Bueno, no estoy segura si me ven todos. Yo soy Ilona Báscova, soy la profesora de un instituto, bueno, del Instituto Rasitska en Pardubice, y me gustaría presentar a David San Juan. David es profesor de la Escuela Dice Salamanca, bueno, de Salamanca, por supuesto, y va a darnos una charla sobre la enseñanza de la gramática y su experiencia en la Escuela Dice. Bueno, yo no voy a hablar mucho más y le dejo palabra a David. Bueno, David, es tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, Ilona, mi nombre es David San José. No pasa nada, no pasa nada. Hemos cambiado de santo, es lo único que hemos hecho. Lo siento. Mi nombre, nada, en absoluto, en absoluto. Mi nombre completo, claro, ya sabéis, españoles tenemos dos apellidos, paterno y materno, sería David San José Martínez, ¿vale? Pero, bueno, no pasa nada, David, simplemente David. Vale, buenas tardes a todos y, nada, saludos desde Salamanca y os envío un fuerte abrazo desde España. Así que, cuando queráis, ya comienzo el taller, ¿sí? Comienzo ya, ¿sí? Vale, entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser compartir la presentación. Vale, ¿se ve? Vale, muy bien. Esto, estoy compartiendo la presentación. Lo que no veo cuando comparto son vuestros comentarios. Entonces, vamos a ver si lo podría hacer para poder ver los comentarios. Entonces, en un momento, bueno, el chat, abro el chat. Aquí está. Lo dejo aquí más o menos. Entonces, porque si en algún momento vosotros, permitidme que os trate de tú, si en algún momento vosotros tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario mientras estoy hablando, por favor, podéis escribir. Y yo, mientras estoy hablando o comentando en mi taller, pararía y contestaría a vuestros comentarios. Tengo aquí ya el chat, David. Vale. Entonces, nada, buenas tardes y vamos a empezar. Aquí está. Vale. El taller que nos habían propuesto era cómo enseñar español o cómo enseñar gramática del español o cómo enseñar gramática en el español L. Entonces, esto, a mí me gustaría dividir el taller que voy a dar hoy en cuatro partes, aunque después habría una quinta, la que solamente voy a comentar, sería, bueno, sería la enseñanza de la gramática o cómo impartimos nosotros la enseñanza de la gramática en DICE Salamanca. Y después abriría tres grandes bloques, que serían herramientas analógicas y digitales, la gamificación, y después entraríamos en algo que a mí me parece muy importante y súper interesante, que serían las estrategias comunicativas. Entonces, vamos a introducir ya este taller directamente en lo que sería la enseñanza de la gramática. ¿Cómo nos proponemos nosotros la enseñanza de la gramática? Entonces, para nosotros tenemos, digamos, lo que sería un camino, sería un camino diferente a lo que sería la enseñanza de la gramática clásica. Por eso este apartado lo he titulado Otro tipo de gramática es posible. Bueno, perdonadme que me falta el signo de interrogación final. Aquí tendría que ver un signo de interrogación final. ¿Se la ha comido? ¿Otro tipo de gramática es posible con el signo de interrogación final? Vale, la respuesta es que sí. La respuesta es que, sobre todo nosotros, lo que intentamos es enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, no de una manera clásica, sino lo que nosotros llamamos desde un punto de vista inductivo o con una gramática inductiva. Bien, esto que he abierto aquí, que sería parte de lo que sería de un manual nuestro, como veis aparece, pues la marca de DICE, el centro acreditado del Instituto Cervantes, tenemos el sello Cervantes, etc. Esto sería, por ejemplo, algo en lo que nosotros nos podemos referir como gramática clásica. Esto y la siguiente, y la siguiente, es decir, una enseñanza y una gramática desde un punto de vista clásico, es decir, nosotros tenemos un texto y a partir de este texto nosotros pedimos a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes que nos busquen, en este caso están en negrita, los verbos, como veis están todos en, los verbos en negrita están en indefinido, entonces esto sería parte de un manual A2 para la enseñanza del indefinido y además, si os fijáis, aunque está muy pequeñito, está una letra un poco pequeña, tenemos unas palabras subrayadas, que ahí nosotros entraríamos a enseñar o intentar explicar a través de esas palabras los objetos directos, objetos indirectos, pronombres, etc. Entonces, aparte de eso, tenemos una comprensión textual, responde a las cuestiones sobre el texto, era Franco un personaje de ficción, qué quiere decir el autor cuando habla de España en blanco y negro, etc. Aprovechamos el texto, comprensión lectora, nosotros sacamos los verbos, vale, esto de alguna manera podía representar que todavía nosotros podemos trabajar con ello, es decir, un tipo de gramática mucho más clásica, podríamos llamarlo clásica o convencional, que sería un poquito, ¿no? Es aprovechar el texto y para enseñar gramática nosotros aprovechamos y enseñamos, por ejemplo, después de unas explicaciones, enseñamos el indefinido, hacemos una búsqueda de los verbos en indefinido, hacemos una búsqueda de los pronombres personales, cómo funcionan esos pronombres, si funcionan como objeto directo, si funcionan como objeto indirecto. Lo que ocurre es que nosotros nos hemos dado cuenta que en algún momento eso, como decimos en español, chirría, eso no termina de trabajar. Y lo que hacemos es, además de poder trabajar este tipo de gramática, nosotros intentamos, a través de otras herramientas, que son los bloques que vamos a ver a continuación, intentamos enseñar esta gramática de una manera inductiva, es decir, a través de la observación, a través de la explicación indirecta y a través de otros medios para que los alumnos lleguen a la conclusión que nosotros queremos explicar sin intentar o sin mencionar las palabras objeto directo, objeto indirecto, sino que ellos mismos se den cuenta de que ese pronombre funciona de una manera y que el otro pronombre puede funcionar de otra manera. Es decir, que ellos vayan viendo la estructura y el funcionamiento de la gramática a través de la observación y a través de su propio análisis, evidentemente con las explicaciones que nosotros les podemos dar. Bueno, esto sería una manera completando precisamente lo que estaba diciendo, entonces diríamos, creamos una norma para los pronombres de objeto directo, creamos una norma para los pronombres de objeto indirecto, utilizamos el pretérito indefinido para y con nuestras explicaciones vamos consiguiendo que nuestros alumnos vayan consiguiendo. Insisto, esto que estáis viendo vosotros sería una manera más convencional una manera más clásica, una manera que utilizamos para poder explicar. Sin embargo, nosotros consideramos que a través de esta gramática inductiva, que son los bloques que vamos a ver ahora, nosotros podemos conseguir que nuestros estudiantes y alumnos lleguen a la misma conclusión, es decir, que ellos mismos creen la norma de lo que sería objeto directo o objeto indirecto sin nombra y la norma para cuando nosotros tenemos que utilizar el pretérito perfecto simple o el pretérito perfecto compuesto, es decir, que ellos vayan distinguiendo uno u otro. Evidentemente, el pretérito perfecto simple se tiene que llamar pretérito perfecto simple, el compuesto al compuesto, pero son los propios alumnos los que, insisto, a través de la observación y del análisis, a través de nuestras explicaciones y de las herramientas que os voy a presentar, que seguro que muchas de ellas conocéis, podrían llegar a esas conclusiones sin tener que hacer ejercicios diciéndoles consígueme el objeto directo o búscame en este párrafo el objeto indirecto. Vale, entonces, pasaríamos en un primer lugar, me gustaría presentarles algo que nosotros utilizamos, esto sería una especie de introducción a los tres bloques que os quiero presentar y esto es algo que nosotros solemos utilizar en clase y que por cierto nos funciona muy bien. Estoy intentando colocar el chat para que, porque estaba justo en medio. Como veis, lo que hemos hecho ha sido crear una viñeta o crear unas viñetas o crear un pequeño cómic y entonces lo que nosotros pedimos a nuestros alumnos es describe a los personajes de esta historia después con tu compañero haz un posible diálogo. Puedes utilizar alguna de estas palabras y expresiones. Entonces, en vez de hacer una explicación exclusivamente teórica de ciertos términos, de ciertas expresiones y de ciertas locuciones que ya tienen que ir aprendiendo, en este caso entraría entre el A2 y el B1, lo que nosotros proponemos es que sea el propio alumno dándoles esta serie de expresiones con una explicación anterior a esas expresiones para que vayan consiguiendo, para que vayan colocando, para que vayan creando. Motivamos su creatividad y motivamos el trabajo en grupo porque esta actividad nosotros la proponemos normalmente para que la hagan en grupo. nosotros les proponemos que hagan esta historia. Les damos estas palabras y expresiones que casualidad alegrarse de algo unos cuantos años que se tu vida el término envidia hace un año que salgo con una chica y después tengo ganas de hacer algo aparecen las locuciones estoy harto de algo o de alguien pena de nuevo una palabra y todo el ámbito de esa palabra. ¿Qué tal van las cosas? Y ahí tenemos en esta serie una expresión fija me casé a los cuatro años de acabar la carrera aquí les damos incluso un pequeño hilo un pequeño argumento y dentro de dos días. Evidentemente nosotros tenemos que haber trabajado con cada uno de esos términos los tenemos que haber comentado explicado pero después lo que hacemos es creamos esta viñeta para que ellos jueguen con ello jueguen con las expresiones y que sean ellos los que poco a poco vayan a saber utilizar. Entonces la gramática inductiva para nosotros es digamos como una gramática de uso es decir que el propio estudiante que vuestros propios estudiantes sean los que de una manera motivadora a través por ejemplo de algo que les suele gustar mucho que son los cómics vayan creando sus propias historias y vayan utilizando de una manera personal a través de su observación a través de lo que ellos hayan podido aprender y vayan creando esta pequeña historia. La cuestión que nos podemos plantear es cómo hacemos estas viñetas es decir de qué manera hacemos estas viñetas cómo conseguimos nosotros hacer estas viñetas y todo lo demás que a lo mejor se nos puede ocurrir que podemos hacer nosotros en clase para que motivemos a nuestros alumnos consigamos que nuestros alumnos escriban consigamos que nuestros alumnos hablen consigamos que nuestros alumnos estén activos y dinámicos dentro de clase sería a través precisamente de esas actividades entonces los tres bloques que yo les quiero proponer ahora os quiero proponer son precisamente esas herramientas por las cuales nosotros podemos conseguir insisto toda la gramática que nosotros nos proponemos a través precisamente de esas herramientas que es algo que nosotros solemos hacer prácticamente la mayoría de las actividades que vais a ver en este taller y todo lo que nos todo lo que podéis ver en este taller nosotros ya lo hemos realizado en nuestros cursos y puedo decir porque además he sido yo profesor de ellos en muchos casos que funcionan bastante bien o muy bien entonces simplemente yo os animo a que las pongáis en clase por otro lado también estoy seguro de que muchas o algunas de las herramientas o algunas de las actividades que veremos a partir de ahora vosotros ya las conozcáis entonces simplemente bueno intentar relacionarlas con aquellas que a lo mejor para vosotros son desconocidas entonces nada vamos a empezar y empezaríamos por las herramientas analógicas las herramientas analógicas que nosotros podemos empezar a fabricar o nos podemos ayudar para 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 crearlas a través de herramientas digitales pero que en un momento dado las podemos las podemos crear bien las podemos crear nosotros ¿por qué nosotros hemos o por qué en mi caso he abierto este bloque? he abierto este bloque porque nosotros consideramos que existe lo que se llamaría una brecha digital es decir en un momento dado en nuestras clases puede o no existir una mala una existente conexión internet es decir de pronto no tenemos internet de pronto no podemos utilizar internet o en un momento dado en nuestras clases tenemos carencia de materiales tecnológicos en el aula o vemos que en la clase o el aula donde estamos hay un desconocimiento del manejo de ciertas herramientas o puede ser también que puede ocurrir que como profesores nosotros decidamos que en un momento dado tenemos que dejar a un lado las herramientas digitales entonces nosotros podemos crear ese tipo de actividades a través de las herramientas digitales las podemos hacer anteriormente en casa pero las podemos realizar también de manera manual utilizando lo que nosotros teníamos antes cartulina tijeras etcétera todo lo que yo os vaya a decir ahora se puede fabricar aprovechándonos de las herramientas digitales antes de que la clase comience o dentro de la clase utilizando lo que siempre hemos utilizado cartulinas tijeras rotuladores etcétera bien una de las cosas que funciona muy bien a la hora de la enseñanza de todos los conceptos por ejemplo de gramática son las tarjetas de estudio o en inglés flashcards normalmente son tarjetas de estudio entonces esto ha funcionado para el aprendizaje de los idiomas seguro que ya lo conocéis sin embargo nosotros os proponemos que podáis utilizar este tipo de tarjetas de la siguiente manera primero las tarjetas una vez que las que las hagamos pueden tener diferentes colores para los textos pero porque se mantiene el cerebro en guardia hace que el cerebro perdón se active pero atención no hay que utilizar excesivos colores solamente uno dos tres y colores que puedan llamar la atención vale podemos utilizar dibujos planos es decir lo que sería en dos dimensiones porque esas imágenes facilitan el aprendizaje acompañados a su vez por un solo concepto por tarjeta es decir un dibujo plano en el por una cara y por la otra cara sería un solo concepto para que nuestro estudiante nuestros alumnos tengan una información muy concisa y muy clara que relacionen inmediatamente el dibujo con la palabra estas tarjetas se pueden utilizar desde el principio a uno a dos perfectamente incluso en un momento dado en niveles superiores en las que nos tengamos que aprender diferentes conceptos también desde mi punto de vista sirven para aprenderse locuciones locuciones o frases hechas que a lo mejor tienen una cierta complejidad y que sin embargo a través de una imagen puede llegar muchísimo más fácil el aprendizaje simplemente se ve una imagen inmediatamente ponemos en el revés el significado que podría obtener esa locución o esa frase hecha vale con qué instrumentos podemos realizar insisto de una manera manual las podemos realizar nosotros en casa o se pueden realizar en clase como una actividad más sin embargo si las queremos realizar esas tarjetas antes del comienzo de la clase entonces nosotros yo recomiendo que utilicéis este tipo de herramientas digitales o de páginas web que normalmente funcionan muy bien que es gocon memorizar quizlet la más interesante voy a ir para atrás un segundo la más interesante o la que me parece con la que se puede jugar más es gocon que es bueno primero es impronunciable en español porque aparece una n una q y una r y esto en español ya es impronunciable pero es la que más te permite trabajar en equipo se pueden utilizar también los envíos por correo electrónico y puede facilitar mucho la impresión sin embargo memorizar y quizlet son bastante buenas también para poder hacer insisto ese tipo de tarjetas de manera rápida y antes de comenzar la clase otras páginas que está seguro que las conocéis sobre todo una de ellas porque es bastante conocida sería Canva Canva yo creo que si no la conocéis por favor conocerla porque permite hacer todo este tipo de permite hacer todo este tipo de tarjetas no solamente tarjetas todas las actividades o todas las herramientas analógicas que os voy a comentar y que pueden salir impresas se pueden realizar a través de este programa de Canva se pueden hacer infografías se pueden hacer presentaciones se pueden hacer pósters enormes insisto esto antes de que comience la clase este pequeño apartado lo he comenzado diciendo que es actividades para realizar en clase sin que en clase se utilice materiales digitales entonces si utilizamos estas herramientas serían antes sería en casa o donde nosotros podamos realizarlo sin ningún problema tecnológico y luego otra de ellas sería Pixel que es muy buena lo que pasa que yo prefiero Canva también tenemos una costa que nosotros llamamos banco de imágenes lo voy a escribir aquí en el banco de imágenes vale banco de imágenes los bancos de imágenes son páginas web que tienen a nuestra disposición y normalmente de una manera gratuita centenares o miles de imágenes hay unas que son gratuitas hay otras que son de pago y sobre todo lo que tenemos que estar pendientes es de que las imágenes no tengan derechos de propiedad es la única cuestión nosotros también y os aconsejo que vayáis creando vuestro propio banco de imágenes sobre todo si os gusta el uso de tarjetas o de cualquier otro tipo de herramienta en la que vaya dispuesto una imagen y creando nuestro propio banco de imágenes nuestro propio almacén de imágenes donde vayamos recogiendo todas esas imágenes entonces insisto para explicar cierto tipo de conceptos para explicar incluso locuciones términos complicados cualquiera incluso pequeñas estructuras donde vaya implícita una imagen podemos utilizar esto fantásticamente bien vale una de las cosas que más utilizamos nosotros y que funciona muy bien y que hemos visto al comienzo de este taller son precisamente crear una herramienta para crear historias es decir se llamaría storyboard es una página web no hace falta bueno tanto Canva como Pixel y las otras páginas que hemos visto simplemente podemos entrar dándonos de alta y no tendríamos que realizar ningún pago siempre hay una especie en todas estas páginas de premium en la que hay que realizar un pago pero normalmente no hay ningún problema esta sería igual y normalmente también tanto storeboard como Canva como las demás se puede elegir el idioma en el que se vaya a utilizar estas herramientas digitales hay alguna en la que a lo mejor eso ya no lo sé pueda o no pueda existir el checo ahí ya dudo el español está en todas ellas aparece el español y por supuesto el inglés lo que nos interesa en este caso pues quizás sería en checo evidentemente si lo queréis manejar para vosotros y en español precisamente para que nos facilite la comprensión a la hora de hacer estas actividades bueno explicado esto dentro os comentaba que la viñeta que hemos visto en la que están dispuestos diferentes personajes y en la que están abiertos esos pequeños nubes vacías encima de las cabezas que nosotros llamamos bocadillos si efectivamente como el bocadillo de comer esos bocadillos vale que están vacíos precisamente para que nuestros estudiantes lo rellenen se puede crear perfectamente con esta esta aplicación la podemos crear antes y dársela ya construida a nuestros alumnos que se llama Storeboard.at en Storeboard.at podemos podemos crear esta clase de viñetas evidentemente lo tendríamos que hacer antes de ir a clase y nosotros podemos elegir en esta en estos StoryCubes en esta herramienta para crear historias podemos elegir personajes podemos cambiarles la ropa podemos cambiarles el pelo color de piel cualquier cosa simplemente lo podemos dejar dispuesto para que nosotros podamos tener esa 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 historia que nosotros queremos es una muy buena manera de que todo las estructuras que nosotros hemos explicado o las estructuras que ellos han podido leer o han podido comprender es una muy buena manera de que ellos después las ejerciten y las vayan viendo poco a poco vale entonces otra de las cosas que además nosotros creamos en DC y que funcionan fantásticamente bien son las infografías aquí por ejemplo nos serviría para crear tableros de juegos un juego simplemente con un dado un cubilete un dado y que nosotros podemos utilizar en clase evidentemente nuestros alumnos nuestros estudiantes lo pueden crear se lo podemos dar hecho y aquí tenéis en esta infografía por ejemplo un juego con el pretérito perfecto compuesto entonces es un juego muy bueno por ejemplo para que no solamente comprendan el significado de cada uno de los verbos la conjugación sino que además en un momento dado puede servir como actividad para motivarles en el habla o en la expresión oral entonces con unos dados etcétera y unas fichas pueden hacer por ejemplo yo nunca he ido a Don Quijote de la Mancha que has leído tú la respuesta sería de su compañero es una manera de motivarle y estas infografías con este tipo de verbos que nosotros habremos dispuesto anteriormente les puede servir para ello e insisto se puede hacer en un momento dado también por nuestros propios alumnos los juegos estos tableros la verdad es que funcionan fantásticamente bien vale otra de las cosas que nosotros utilizamos en nuestras clases y que funcionan de maravilla seguro que vosotros también son los crucigramas o las sopas de letras entonces por ejemplo para trabajar el vocabulario y sería para trabajar el vocabulario desde el A1 A2 B1 B2 diferentes estructuras entonces por ejemplo la herramienta que nosotros más podemos utilizar sería Flippity no sé si la conocéis también podemos trabajar con ella antes de ir a clase no hace falta no es de pago es decir podemos entrar darnos de alta y sencillamente vamos trabajando a través de un Excel con los crucigramas las sopas de letras se abre un Excel nosotros diríamos las palabras que queremos que aparezcan en esa sopa de letras o los significados que aparezcan en esos crucigramas aparecen las palabras etcétera está muy bien hoy mismo por ejemplo hemos estado trabajando sopas de letras y crucigramas con un primero con un B1 y después con una 2 y realmente han funcionado muy mal por un lado tenemos lo que serían esas herramientas analógicas como podemos utilizar también explicaciones de gramática o de términos gramaticales de esa manera inductiva que os había comentado también lo podemos hacer a través de herramientas digitales algunas de ellas seguro que las estáis trabajando estáis trabajando con ellas vosotros pero simplemente me gustaría hacer un pequeño recordatorio de las que nosotros en Tice Salamanca trabajamos a ver vale entonces ¿por qué utilizamos las herramientas digitales? ¿qué es lo primero en realidad que tenemos que hacer cuando estamos o vamos a trabajar o vamos a realizar alguna actividad? es decir primero ¿por qué lo vamos a utilizar? ¿para qué nos sirven? y de qué manera las podemos desarrollar entonces evidentemente esto sí que lo he comentado en un principio ayudan a asimilar los contenidos de forma sencilla y atractiva es decir es una manera de que a nuestros estudiantes el hecho de poder trabajar con la tecnología les pueda servir les ayude porque para ellos es mucho más atractivo claro me habéis escuchado decir en un principio herramientas analógicas herramientas digitales aquí tendríamos que haber dejado a un lado la brecha digital de la que hablábamos en un principio es decir esto es podemos trabajar directamente con nuestros alumnos las herramientas digitales cuando las clases o las aulas están perfectamente disponibles para las herramientas digitales internet funciona o el wifi funciona perfectamente no tenemos ningún problema y todos nuestros alumnos tienen unos conocimientos básicos para trabajar esas herramientas digitales por un lado tendríamos que dar al primer bloque aquellas clases o aquellos estudiantes o por nuestra propia consideración que no queremos trabajar con esas herramientas digitales o que no podemos trabajar con ellas y en este caso que son las que vamos a ver ahora serían aquellas clases en las que sí que está disponible y nuestros estudiantes están básicamente capacitados mínimamente capacitados para poder manejar esas herramientas evidentemente nosotros como profesores somos conscientes de si nuestros estudiantes pueden o no pueden para aquellos que sí que puedan por ejemplo tenemos esto otra de las cosas para en las que nos ayudan dentro de las herramientas digitales sería que simplifican los razonamientos y los conceptos en un primer momento y esto gramaticalmente es muy importante nosotros entramos en una explicación de cuándo y cómo debemos manejar el pretérito perfecto compuesto en contraste con el pretérito indefinido hacemos una explicación larguísima y de pronto vemos como nuestros estudiantes se han perdido un poco es decir no entienden muy bien digo sobre todo el compuesto y el indefinido porque son dos tiempos que normalmente siempre suelen dar bastante problema diferenciarlos entonces hacemos la explicación hacemos una explicación teórica vemos que no funciona muy bien utilizando las herramientas digitales podemos apoyarnos en ellas para que nuestros alumnos vean precisamente esas diferencias entre por ejemplo pretérito perfecto compuesto y el pretérito indefinido que vean las vean de una manera más sencilla y que ellos mismos a través de esas herramientas lo puedan razonar y puedan ver los conceptos claros entonces es una ayuda más no no lo van a aprender a través sino que es una ayuda que nosotros tenemos para que nuestros alumnos lo entiendan y una vez que nosotros hemos trabajado con este tipo de herramientas en realidad cuando ellos consiguen algo o en un momento dado un juego a través de una herramienta digital los vamos a ver después mejoran la autoestima de nuestros estudiantes es decir el hecho de que ellos tengan un fin muy claro de hasta dónde tienen que llegar con esa herramienta digital y que al final primero entiendan lo que a lo mejor no han entendido de otra manera y segunda consigan llegar al final de eso que hemos propuesto de esa actividad que hemos propuesto o de ese juego que hemos propuesto les mejorarán la autoestima y se sentirán muchísimo mejor siempre las herramientas que utilizamos tanto analógicas como digitales están para nuestro para nuestro provecho entonces vale los elementos de las actividades interactivas digitales tendrían estas características es decir primero hacer que nuestros alumnos no queden o no se queden con un mensaje en bucle es decir que ellos intentan comprender algo hay una explicación no lo entienden les intentamos explicar algo ellos se quedan con una explicación no lo entienden uno de los motivos para el uso de estas herramientas digitales es romper ese bucle y que nuestro alumno vea una salida clara de cómo puede resolver aquello porque nuestros alumnos tenemos que pensar que sí que quieren realmente cuando les proponemos averiguar insisto sigo con el ejemplo el compuesto con el indefinido realmente sí que quieren distinguir y sí que quieren saber eso lo que ocurre que muchas veces no lo entienden no lo entienden se forma un bucle hay que romper ese bucle y hay que hacer que nuestros estudiantes vean una salida y que puedan tener esa salida a través de las herramientas digitales tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos estas herramientas digitales una vez que nuestros alumnos las utilizan siempre son desde la perspectiva del alumno es decir una vez que el alumno empieza a manejarlas lo hace desde su perspectiva y eso es súper interesante por eso mismo cuando consigue entender algo gracias a esa herramienta digital y cuando consigue llegar se siente muchísimo mejor porque él sabe que lo ha hecho él mismo entonces es desde su perspectiva vale por otro lado tendríamos que estas herramientas ayudan al aprendizaje de contenidos y además tiene beneficios afectivos normalmente este tipo de herramientas sobre todo nosotros lo que intentamos es que trabajen en grupo es decir hacemos una división en grupos pensada con anterioridad sobre qué estudiantes tienen que ir en cada uno de los grupos y el hecho de que se ayuden entre ellos y que consigan precisamente lograr eso propuesto en un principio va a dar unos beneficios y si trabajan en grupo obtendremos unos beneficios afectivos el hecho de que ellos trabajen además el hecho de que ellos ellos trabajen además y que consigan algo propuesto tiene mucho de coherencia es decir lo que nosotros enseñamos utilizamos esta herramienta ellos lo consiguen es muy coherente es otro elemento de las actividades y después tenemos que tener muy en cuenta cuando hagamos ese tipo de actividades la duración de la actividad la cantidad de información que nosotros tenemos que disponer en esa actividad el tiempo de respuesta que nosotros pensamos que van a lograr con esa actividad o que van a utilizar mejor dicho con esa actividad y después que esa actividad que nosotros hemos propuesto les va a resultar atractiva pero sobre todo las tres características dichas en un principio cuando la hagamos tiene que tenemos que tener en cuenta la duración la cantidad de información y el tiempo de respuesta y seguro que muchas de las cosas que os estoy comentando o algunas de las cosas ya las habéis probado vosotros pero sobre todo simplemente pues para que las tengáis en cuenta vale ¿qué juegos os proponemos? algunos los conocéis otros no yo creo que este es uno de los más famosos que todavía se sigue empleando muchísimo es el Kahoot no se propone un juego o se propone una actividad precisamente tanto para jugar con el vocabulario como para jugar las estructuras gramaticales desde un nivel a dos se puede utilizar se les da un número ellos desde sus propios móviles de una manera independiente o en grupo van intentando resolver a través de esas actividades la actividad que hemos propuesto otro de ellos sería por ejemplo el Quisis en el que también pueden jugar en grupo aquí por ejemplo vemos una vez que nosotros empezamos pues tienen este tipo de cosas que a nuestros estudiantes jóvenes los más jóvenes les encanta que son la música hacer memes efectos sonoros y que se pueda leer en voz alta todo ello a ellos les encanta jugar con ello y les provoca lo que hemos dicho es decir unos beneficios afectivos porque ven que lo que ellos están haciendo lo consiguen y que es compartido por el resto de sus compañeros funciona exactamente igual que el CAHUT nosotros proponemos una actividad ellos les damos una contraseña perdón un PIN ellos ingresan el PIN en el juego y así lo empiezan a desarrollar otro de ellos por ejemplo en el que podemos trabajar y evaluar desde clase sería el SOCRATIF en español SOCRATIF ¿vale? SOCRATIF y aquí vemos por ejemplo en el que tendríamos para hacer pruebas si queremos por ejemplo proponerles una actividad muy parecida a un examen una carrera espacial en la que los diferentes alumnos pueden competir entre ellos una pregunta final y después una pregunta rápida este es muy bueno para hacerlo desde clase porque los podemos evaluar entonces es bastante interesante y finalmente uno que a mí me gusta y que tengo hechos varios juegos tenemos hechos varios juegos que es el Blocket porque realmente todo lo que hemos comentado en un principio acerca de todas las características y elementos que tienen que tener yo creo que tienen todas esta herramienta digital se llama Blocket no sé si la conocéis constantemente van incorporando nuevas modalidades a mí la que más me gusta por ejemplo sería la de Racing la de carrera y la de Fishing Phrasing sí que está en español no sé si está en checo y lo único que ocurre que cuando uno ya empieza a jugar con ella ha preparado el juego y empieza a jugar con ella inmediatamente aparecen ciertas palabras en inglés esa es una de las cosas que tenemos pero el resto del juego se puede hacer en español insisto desconozco si se puede hacer en en checo otro que está muy bien es CryptoHack que puedes hackear los no ordenadores los móviles del resto de los compañeros porque son actividades interactivas una vez que entras inmediatamente puedes congelar la participación de un compañero puedes adelantarte tú más que otros bien ¿para qué serviría esta actividad? serviría son respuestas y preguntas si se acierta se va avanzando por ejemplo de Raising pero se puede hacer para hacer preguntas en las que tienen que hacer una respuesta gramatical en las que tienen que llegar a una serie de conclusiones o en las que tienen que preparar una serie de contenidos que después les pueden servir para los exámenes es decir de nuevo una herramienta muy buena de apoyo donde ellos pueden respondiendo estas preguntas aprendiendo una serie de contenido razonar y observar sobre el contenido que les estamos explicando y de una manera inductiva ir aprendiendo poco a poco esa gramática que tan difícil y tan dura puede resultar en un momento dado vale a mí el que más me gusta en este caso sería el de Raising vale luego tenemos otro tipo de otro apartado que nos quedaría que sería el apartado de gamificación con una serie de juegos a través de los juegos nosotros podemos proponer la enseñanza gramatical a nuestros alumnos sí sería más o menos no es lo mismo pero realmente nosotros trabajaríamos muchísimo más en equipo haríamos que todo el beneficio afectivo que hemos visto que puede resultar de la enseñanza de las herramientas digitales lo podríamos ver precisamente en estos juegos entonces ¿por qué en clase DL nosotros podemos utilizar la gamificación en primero porque en clase una vez dividido los grupos etcétera tenemos un contexto real es decir nosotros ellos están jugando y están jugando de una manera directa viendo sus compañeros es decir no lo hacen en este caso a través de la pantalla entonces el beneficio afectivo sería tanto o más como utilizar las herramientas digitales es el contexto real están viendo las caras están sintiendo lo que están viviendo sus compañeros es un aprendizaje activo están aprendiendo y haciendo a la vez o aprender haciendo ellos a medida que están utilizando estos juegos están aprendiendo en realidad como veis todos los bloques que os estoy proponiendo en este caso este sería el tercero viene todos están en consonancia y todos realmente se apoyan en un momento dado nosotros podemos utilizar en clase los elementos analógicos en un momento dado nosotros utilizamos en clase cuando lo consideramos los digitales y en un momento la gamificación porque todos en un momento dado se complementan después por la simulación de situaciones podemos simular las situaciones que nosotros queramos precisamente para que los alumnos utilicen más el perterito perfecto compuesto o utilicen el indefinido o en un momento dado haya suposiciones como vamos a ver con las black stories haya suposiciones y que estén obligados a utilizar de una manera inconsciente aunque lo hayan aprendido el subjuntivo el modo subjuntivo y entonces ellos ya en cuanto empiecen a suponer creo que supongo etcétera inmediatamente va a ir esas estructuras que anteriormente han ido aprendiendo y que las van a empezar a utilizar de manera intuitiva y entonces dirán ah mira así así realmente es como funciona el subjuntivo en español luego control de ansiedad y pérdida de miedos con un nuevo lenguaje es muy importante y que nos vamos a basar para el último bloque que tendríamos que sería para la expresión oral una vez que ellos empiezan a jugar y pierden la timidez y entran dentro de esa dinámica de beneficio afectivo que les puede proporcionar el hecho de poder utilizar estos juegos nosotros lo que conseguimos es que pierdan esos miedos y que en un momento dado podemos aprovechar precisamente para una de las competencias que más nos puede costar que sería la competencia de la oralidad la competencia oral es decir que ellos puedan expresarse en clase vale bueno aquí tendríamos para qué tenemos un por qué lo tendremos que hacer y esto ya viene viene dado precisamente por la comisión europea uso social de la lengua para fines lúdicos concepción del aprendizaje dirigido a la acción y los usos de juegos que favorezcan la creación de un ambiente relajado y motor para poder obtener el mayor rendimiento de las actividades en realidad no os estoy diciendo nada porque lo que significa es que nosotros tenemos que intentar que en la clase lo sabéis perfectamente el ambiente sea lo más relajado lo más motivador porque sabemos que si los alumnos se encuentran a gusto y en un momento dado ven un objetivo muy claro y una explicación clara vamos a obtener un mayor rendimiento de ellos vale algunos juegos que os proponemos en este caso serían por ejemplo los juegos de mesa y entonces en estos juegos de mesa por ejemplo os proponemos el que nos serviría por ejemplo empezando con un A1 nos serviría para el léxico y la pronunciación de una manera mecánica empezamos desde abajo es decir esto sería para los iniciales como veis además aquí pone para 6 años y entonces simplemente tienen que definir los dibujos que van viendo y tienen que irlos pronunciando de una manera a medida que van sacando las fichas probablemente algunos de estos juegos ya los habéis visto pero bueno aquí van algunas de las propuestas otro de los juegos que hoy por ejemplo he utilizado es el palabra a partir del A2 aunque les encanta ellos tienen les aparece una serie de dibujos que representan ámbitos por ejemplo esto sería este señor con el bigote puede representar bueno representa lo que serían personajes famosos luego tenemos geografía luego tenemos el ámbito jugando con ese vocabulario en diferentes ámbitos con un color rojo y a la vuelta de esa ficha nosotros lo que tenemos es una P entonces podemos decirles bueno que comience con la palabra P es decir un personaje famoso cuyo nombre empiece por la letra P o que contenga la palabra P es decir dependiendo de lo que nosotros entonces les motivamos a que ellos vayan utilizando ese vocabulario aquí tenemos el escatergoris yo creo que este es bastante conocido por casi todos y aquí lo que hacemos es como consejos se puede jugar en parejas yo normalmente a mí sí que me gusta siempre que jueguen en grupos incluso cuando tienen que utilizar las herramientas vitales que los utilicen en grupos entonces pueden jugar con parejas les ponemos un límite de tiempo para las parejas y pueden adoptar las categorías al campo semántico que nos interese este incluso para iniciar o para intentar motivar para que después en un momento dado hagamos un ejercicio de expresión oral viene muy bien entonces por ejemplo tendríamos una letra y luego a ver país animal comida profesión ropa etcétera etcétera como veis se parece bastante al palabrea aunque este tiene entraría en un mayor ámbito vale aquí está bueno este es uno de los más célebres de nuevo para utilizar se puede utilizar vocabulario o estructuras que sería el tabú entonces de nuevo este ya es un nivel un poquito más alto sería con un B1 sería para trabajar el léxico y la pronunciación entonces pan entonces tenemos que buscar qué podemos hacer con el pan pues el pan es una barra se hace con harina se hace con harina podemos hacer un bocadillo la cama la cama está en la habitación en la cama se puede dormir la cama está dentro de la casa vamos jugando diferentes ámbitos y jugando con diferentes estructuras verbales estamos ya en un B1 entonces tienen que crear esas estructuras verbales y les tenemos que ir dando les creamos la situación para que ellos puedan utilizar estas estructuras verbales el siguiente que es uno que me gusta muchísimo serían las black stories o historias negras que serían entonces sería ya para un B1 o B2 pero es muy bueno y muy importante precisamente para lo que os comentaba en un principio para que nuestros alumnos utilicen todas aquellas estructuras y los modos el modo indicativo el modo subjuntivo las estructuras con los verbos de comunicación y que en un momento dado lo tengan ahí no sepan muy bien cómo utilizarlas este juego en clase que es un juego de cartas lo pueden jugar maravillosamente bien simplemente tienen una tarjeta y se les da una pista entonces por ejemplo la pista es ha habido nos encontramos con una persona que se encuentra en este caso es black stories es historias normalmente relacionadas con crímenes muerta en medio de un campo y tiene un paquete al lado no hay ninguna huella qué ha ocurrido y detrás de la carta aparece evidentemente la respuesta la narración ellos nuestros alumnos tienen que construir esa narración entonces tienen que construir esa narración a través de preguntas y a través de la suposición y entonces ahí tienen que manejar las estructuras de subjuntivo y cuando empiezan a manejar las estructuras de subjuntivo inmediatamente inmediatamente empiezan a entender de una manera inductiva lo que sería el subjuntivo a mí este estas historias este juego me gusta mucho insisto como complemento les ayuda muchísimo a reflexionar y normalmente lo mejor es que lo hagan en grupos para que ellos mismos se vayan haciendo las preguntas y el hecho de que consigan adivinar al final qué es lo que ha ocurrido les produce realmente alegría esa alegría vale y por último además porque ya estamos llegando a la hora es algo que me parece muy interesante el último bloque que serían las estrategias comunicativas las estrategias las estrategias comunicativas vienen indicadas sobre todo para la expresión oral una de las dificultades que a lo mejor os podéis encontrar en clase es que haya una clase tímida o haya una clase vergonzosa o haya algún problema en el cual nuestros estudiantes no terminen de expresar y es importantísimo aparte de la comprensión escrita la comprensión lectora la expresión escrita es muy importante que todo eso al final sea hablando vale que lo expresen a través del aula entonces vamos a hacer un pequeño juego un pequeñito juego son varias situaciones que nos podemos encontrar en un aula que era lo que os estaba comentando no ya que tengamos una clase tímida sino que por ejemplo como es el caso primero nos encontremos con que haya una persona o chicos adolescentes que estén jugando con el móvil no sé si permitís los móviles en clase si nosotros los utilizamos como herramientas sí pero para chatearnos o por ejemplo en el segundo caso como veis hay un grupo que están realizando unas actividades y otra persona se queda fuera de esas actividades entonces qué estrategias tenemos que seguir cómo podemos hacer para conseguir incluir a todos nuestros estudiantes en los grupos en grupo qué funcione realmente toda la clase si tenemos 15 20 25 qué funcione toda la clase y qué estrategias podemos hacer para que precisamente puedan obtener puedan conseguir al final que aprendan el idioma aprendan los contenidos lo entiendan entiendan esa gramática y sobre todo esa gramática que han ido aprendiendo la puedan expresar bueno pues a través de las estrategias dinámicas a través de actividades programadas dirigidas y explicadas es decir cada vez que nosotros creemos una actividad tenemos que tener los objetivos claros de lo que queremos es decir si nosotros proponemos un ejercicio oral no podemos decir bueno chicos venga vamos a hablar hoy no sé del que llueve mucho entonces nada os dividís en grupo y vamos a hablar acerca de porque normalmente no funciona en cambio si nosotros llegamos a clase y les explicamos vamos a ver vamos a crear esta actividad nuestro objetivo para la actividad es conseguir esto ellos inmediatamente lo van a entender se van a sentir partícipes de esa actividad y después algo muy importante tiene que haber una evaluación y control durante esa actividad es decir tienen que sentir que es el mismo profesor no otros alumnos sino el mismo profesor el que esté atento y el que está atento y que además evalúa es decir considera todas las conversaciones que se pueden estar dando y que controla va controlando de una manera efectiva y real esa actividad precisamente para lo que no exista una cosa que se llama vacío de información en el que todos hablan hay un líder etcétera etcétera no eso no se puede dar vale que es lo que desarrollamos dentro de esas de estas actividades desarrollamos todas estas competencias desarrollamos la competencia enciclopédico cultural es decir los conocimientos sociales la discursiva la capacidad de crear una las estructuras poderlas organizar que nuestros estudiantes las puedan organizar y expresar con coherencia una competencia textual que nuestros estudiantes sepan organizar y puedan desarrollar un texto la competencia lingüística o gramatical que es la que estamos siguiendo a lo largo de todo este taller es decir que ellos una vez que se vayan expresando puedan desarrollar de una manera efectiva guiada y controlada esa gramática que poco a poco lo vamos dando la competencia semántica que sepan de una manera directa o indirecta es decir a través del contexto los significados de las palabras la competencia pragmática o sociocultural que cuando estudian una lengua por ejemplo el español puedan ir entendiendo lo que significa la cultura española la competencia kinéxica proxémica de proximidad que se sepan comportar con los diferentes con los diferentes compañeros de los gestos que hacen etcétera etcétera bien que destrezas que destrezas tendremos aquí tenemos un genial y a ver si nos si nos funciona no no nos funciona este genial y bueno pues tendríamos evidentemente todas las destrezas orales y escritas sería la expresión oral la interacción oral la comprensión auditiva la expresión escrita la interacción escrita y la comprensión lectora entonces lo que vemos aquí lo que vemos aquí es que todas estas competencias todo esto que nosotros poco a poco les vamos enseñando a través no de una manera directa sino de una manera inducida a través de todas las herramientas que hemos visto en realidad es todo lo que todas las competencias que nosotros queremos enseñar vale entonces ¿qué estrategias finalmente tenemos para la expresión oral? vale ¿qué es lo que nosotros podemos tener para la expresión oral? pues tendríamos podíamos utilizar que nuestros alumnos pudieran hacer una petición de ayuda al interlocutor pedir información y confirmación podemos pedirles que si quieren puedan consultar en diccionarios no verbales para eso pueden utilizar una herramienta digital que sería que sería el teléfono móvil pero exclusivamente para eso nosotros tenemos en español varias herramientas digitales o varias apps de diccionarios entonces en un momento en un momento dado si no saben la palabra pueden ayudar a encontrar esa palabra a través de esos diccionarios o pueden hacer la petición de ayuda ¿cómo se pueden ayudar para expresarse? de una manera natural a través de recursos no verbales gestos mímicas movimientos corporales y faciales señalar imitar es algo que se puede ayudar mucho es decir que ellos aprendan a utilizar su cuerpo también para intentar expresar lo que quieren hacer acuñaciones lésicas basadas en la lengua materna es decir nosotros no sabemos la palabra queremos expresar ese concepto que queremos decir pero no sabemos cómo utilizamos quizá una palabra que nosotros pensamos que se parece mucho a la lengua que estamos utilizando entonces ayudamos a que la persona que nos está escuchando pueda entendernos ¿cómo se hace? basadas en lengua materna traducciones literales y extranjerismos perdón y basadas en la lengua extranjera creaciones originales propias en un momento dado podemos inventarnos una palabra que se parezca mucho después precisamente porque en estas actividades estamos siendo evaluados y controlados por el profesorado se nos va a corregir o se les va a corregir se les va a decir que eso funciona o que eso no funciona o que eso es incorrecto o que eso es una invención sin embargo nuestros estudiantes han tenido la ocasión de poder expresarse y poder dar ese paso para ir poco a poco expresando todo aquello que he ido aprendiendo con naturalidad y luego las paráfrasis que son aproximaciones sinónimos hipónimos hiperónimos descripciones no verbales vale y luego estrategias para la comprensión auditiva pues sería enseñar fórmulas que favorezcan esta comprensión auditiva ignorar palabras no relevantes para la comprensión del texto buscar información concreta utilizar los conocimientos previos reconocer la relación entre los interlocutores deducir el significado de una palabra por el contexto lingüístico y utilizar el contexto visual y verbal son una serie de estrategias que en conjunto pueden ayudar para que nuestros alumnos puedan expresarse o puedan motivarles a expresarse es decir no solamente tienen que encontrar una frase gramaticalmente aprendida con anterioridad sino que a través del orquesto a través del movimiento a través de creaciones propias o a través de lo que están enseñando etcétera perdón escuchando ellos puedan en un momento dado expresarlo y después en el momento en que lo expresan lo pueden ir aprendiendo es decir ellos van asentando toda aquella gramática que nosotros le hemos ido enseñando de una manera inducida o de una manera directa pero que les pueda servir a través del aula van asentando todo aquello que están aprendiendo vale nos quedaría un último un último bloque aunque ya realmente estamos terminando que sería a través del teatro y la cultura lo que pasa que esto daría precisamente para otro taller y otra charla muchísimo más amplia entonces el teatro y la cultura la teatralidad el hecho de que nosotros podamos jugar crear actividades con nuestros alumnos en los que se tengan que expresar aquello que hemos ido aprendiendo precisamente a través de del cuerpo de la voz de esas expresiones de esas estrategias que acabamos de ver pero de una manera teatral ayuda muchísimo a que nuestros alumnos entiendan es decir valoren y entiendan todo aquello que les hemos ido enseñando y que viene a explicar un poquito lo que yo comentaba acerca de esa gramática inductiva no solamente memorizar no solamente repetir los ejercicios que hemos visto en un principio sino a través de todos estos bloques de todas estas herramientas para que nuestros estudiantes vayan aprendiendo y vayan desarrollando y además que les vaya motivando vale y nada yo ya habría terminado me he extendido un poco más porque ha sido una hora y algo y nada espero que les haya espero que os haya gustado y espero si tenéis alguna pregunta o si queréis hacerme alguna pregunta o algo me podéis decir me podéis hacer cualquier tipo de pregunta o y sobre todo espero que os haya servido y os haya gustado a ver si si tenéis alguna si tenéis alguna pregunta bueno lo único que puedo añadir mientras llega Ilona es de nada me están dando las gracias chau ¡Gracias!